Hemos vuelto, aunque sea temporalmente, durante un rato, porque han sacado... bueno, sacaron ya hace... a lo mejor ha pasado un mes casi... no, un par de semanas creo, esta vez no llegó tan tarde, pero tortugas ninja... han sacado DLC para las tortugas ninja, no sé si poner... a lo mejor la cámara a la derecha o a la izquierda, esta vez no me acuerdo, ahora veremos... voy a cambiar la cámara, parece que se relinquían cosas de la interfaz, no pasa nada. Han sacado un DLC con dos personajes nuevos y, lo más importante, han hecho una especie de modo supervivencia, pero que es un poquitín... en plan... ¿cómo decirlo? ¿cómo se llama esto? como si fuera un roguelite. Coge cristales y haz cosas... me parece que no sé si la última vez cuando juegue esto hace un año... más, puede que más... lo puse en español pero luego lo cambié o lo puse en inglés directamente, no me acuerdo... pero intenta conseguir cinco cristales dimensionales, sí, ¿por qué no? voy a jugar una partida yo solo, luego a lo mejor me meto con gente... pero lo importantes personajes han sacado, los de siempre, obviamente, donatello, april, astilla y casey jones... ay dios, creo que lo cambió en inglés porque cambiaban alguno de los nombres, puede ser... y luego han metido a usagi, que es... vale, me parece que usagi en las tortugas ninja originales, y por originales me refiero a los dibujos animados de 1987, que es normalmente en los diseños que se han basado para estos... para los personajes normales, tienen básicamente su estilo de 1987, porque antes de los... de los... de los estes de la serie de 1987, de los dibujos animados, había un cómic, pero era bastante distinto, y el diseño era obviamente distinto, y el estilo cambiaba un poco, pero los creadores... no, es que no recuerdo cómo era la historia de Usagi, Usagi ha aparecido bastante... Astilla creo que se ha llamado en algún momento... Splinter, literalmente ha tradujero en el nombre... no recuerdo si fue en la serie del 87 o en algo de después... Maestro Astilla, sí... Fue en la serie del 87, yo creo recordar, pero es que no te creas que te... me acuerdo tanto tanto de la serie, o sea, me acuerdo de algunos capítulos sueltos, pero no de mucho más, de los cuatro primeros, obviamente, que los sacaron ahí en VHS y los veía de pequeño un montón, pero a lo mejor estas historias las hace con talla cuando jugamos al original, sin DLCs, pero el caso es que Usagi, no recuerdo si es que es un cómic de los creadores de las tortugas, o era un cómic de la misma compañía del cómic de las tortugas, e hicieron algún crossover por ahí, en la serie de 2003, sobre todo, sí que hicieron un crossover que se llama Usagi Yojimbo o algo así, Dios, no me acuerdo el apellido, pero bueno, sí que es como un conejo ronin en un universo que es todo así en plan era edo japonesa, y lo metieron en plan crossover, digo, en la serie de 2003 salió en plan crossover, seguro que la serie de 2003 está en Usulá, por cierto, y luego está Karai, que es, sí, rollo samurái, rollo ronin, no recuerdo si es que era pues eso, ronin en típico samurái así sin señor, pero bueno, Karai es como la hija o hija adoptiva de Shredder o el despedazador, como lo llamamos aquí también, esta es la hija adoptiva, no recuerdo si es que es, es como, no recuerdo si es hija natural o hija adoptiva, también ha aparecido, es que ha aparecido en los cómics y luego ha aparecido en la serie de 2003 también, pero es que luego a lo mejor ha aparecido también en series futuras y en cada una a lo mejor tiene un origen distinto, pero lo curioso que quiero decir yo con todo esto es que Usagi y Karai, que yo recuerde ninguno de los dos aparecieron en los dibujos de 1987, salvo que esté muy equivocado, o sea que les han tenido que poner un diseño nuevo a posta, bueno, Usagi tampoco lo han tenido que cambiar mucho, pero Karai sí que yo creo que está distinta, ¿no? Aunque el traje que le han puesto es el traje básicamente de Shredder, pero bueno, en 2003 era adoptiva, pero en alguno yo creo que era hija de verdad o algo así, creo que era hija de verdad y luego me parece, tengo que empezar a leerme porque me quise empezar a leer los cómics que sacaron después, porque estaban los cómics originales y luego sacaron los cómics de IDW, de las tortugas ninja, y tengo el primer tomo y no me lo he llegado a leer entero todavía, lo hace un montón, me los quiero leer y creo que ahí sale Karai también, pero a lo mejor tiene otra historia distinta, no lo sé, pero bueno, los cómics de IDW, supuestamente uno de los creadores está metido en eso, o sea que serán, la gente dice que son buenos, pero me los tengo que leer, pero bueno, el caso es que a lo mejor debería usar uno de los dos personajes nuevos, ¿cuál uso? ¿Usagi o Karai? Ahora, otra cosa, alguno de los personajes estos, yo creo que los subí de nivel, aunque creo que todos tienen ahí cero, el cero ese no es el nivel del personaje, no sé si tengo la partida guardada de hace un año, cambié de ordenador, pero se guardaría en la nube todas estas cosas, ¿no? Bueno, no sé, pero debería, se supone que, que hay distintos niveles de especiales, y no sé si me tengo que pasar la historia para desbloquear esas cosas, la progresión de los personajes creo que era por historia, a lo mejor el survival empieza siempre desde cero, tendría sentido, pero no, es una especie de modo supervivencia, lo que quiero decir, con oleadas de enemigos, y vas ganando poderes, creo, o hay modificadores o algo así, voy a intentar hacer una partida yo solo, y luego metemos a más gente a lo mejor, o veamos a ver cómo lo hacemos. Usagi, y otra cosa que es nueva, aunque creo que esto lo habrán actualizado para los personajes normales también, no tendría mucho sentido que sea solo de DLC, puedes cambiarle el color a la gente, y algunos colores son referencias a cosas, esto es el estilo Game Boy, me parece que algunos personajes tienen diseños de verdad basados en algo, vale, el segundo color de las tortugas, no, es más oscuro, pensaba que a lo mejor, es que había una de las series, o alguna de estas, que tenían colores ligeramente distintos en la piel, las tortugas también, lo cual coño, ayudaba a diferenciarlas, estaba chulo. Esto sí que es estilo 2003 sin pupilas en los ojos, uuuh, ojos azules, ¿esto de qué es? A lo mejor es de alguna de otras series, después de la de 2003 esa ya no las he visto, no, 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 no quería coger a Leonardo, perdona, solamente estaba mirando los colores. ¿Ojos azules tienen todos? ¿No? Rafael tiene los ojos verdes, qué cosa más rara. ¿Y Donateo tiene los ojos rojos? Todos locos. Y April O'Neil, creo que los colores del traje también cambian, a lo mejor, creo que deben ser referencia también a, ya digo, a algunas de las otras apariciones de estos personajes, y todo el mundo tiene colores de Game Boy por algún motivo. Estoy seguro que algunos de estos colores son referencias a esas cosas, pero ya, no estoy tan tan puesto. Pero bueno, en el cómic original tampoco tenían pupilas, es verdad. Y en la serie de 2003 tampoco, en el resto creo que sí que han tenido pupilas, siempre. Nah, Usagi de Game Boy iba a decir color, precisamente lo que le falta es el color, el color es verde. La April de pelo violeta es la de 2003, no, creo que lo tenía como rosáceo, que creo que era uno de los colores. Después de otra aventura, las tortugas y sus aliados disfrutaban de una pizza, imagino. ¿Qué? Sí. ¿Los neutrinos? ¿Qué están aquí? ¿Qué por cierto? ¿Qué hace Caray? ¿Caray no es rival? Estamos en un peligro transdimensional. ¿Ves estos cristales? ¿Lo utilizamos para viajar entre las dimensiones? Ese es Redder, está intentando capturar el multiverso, básicamente, o algo de eso. Vamos a liarla, venga, ya está. No digas más, a luchar contra el Redder. Redder es tu padre, caray, ¿qué estás haciendo ahí tan...? Bueno, da igual. Alianza temporal, yo que se sea por la pizza, puede ser que sea por la pizza. Pero sí, una pregunta. ¿Cómo se jugaba esto? Anda, mira, abajo hay un contador de 50... Porra, si estáis en medio. Voy a poner el chat arriba. Un contador abajo, 0 de 50 fragmentos dimensionales. ¡Oh! Estoy en el mundo de los cómics. Esto era un juego de la Saturn. ¿Cómo se llamaba? ¿Comic Zone? ¿Era de la Saturn o de la Super Nintendo? Creo que era la de la Saturn. No, de la Saturn, no, perdón. De la Mega Drive. Pero bueno, me acuerdo más o menos de los controles. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esquivar. Ah, después de esquivar puede hacer un ataque. Lo importante es saltar y atacar. Eso lo sabe todo el mundo. Ah, vaya por Dios. Creo que voy a palmar. Nada más empieza. Y debo poder... Creo que podía rebotar para decirles... Triángulo para el especial... ¡Eh, mira! Vale, no hago el especial entonces. Debería haberlo hecho. Pero lo interesante es esto. Conseguir fragmentos... O cosa rara que posiblemente sea mala. Cosa rara que posiblemente sea mala. Parásito. Asorbe vida de los enemigos. Pero las cosas se pasan ellas solas sin darme tiempo a leer. Porque estoy empanado. Tío, el modo cómic este te mola un huevo. Vale. Eso es malo. ¿Asorbo vida de los enemigos o los enemigos me absorben vida a mí? No me entero al final. Si no, estoy robando el vida de los enemigos. Eso está chetísimo. Lo que pasa es que creo que ya sé qué hace el modificador. Por esto este es un ataque especial. Me parece que pierdo vida si no ataco. Que me absorbe vida el parásito. Vale, esos enemigos son nuevos. No recuerdo a los tíos que ponen un escudo eléctrico que cuando les pego me fastidian muchísimo. Eso es un problema. Tío, Usagi mola. Recuperar vida a todo el mundo o 20 fragmentos. Tengo toda la vida llena porque tengo un parásito que me está chupando la vida y a mis enemigos. Así que dame eso que debe ser lo que estamos buscando en el modo este. Pero mola. Han metido dos personajes más para la historia con dos finales más que se pueden ver. Que no llegue a ver todos. Tengo que jugar al juego este aunque sea online. Que me hagan el carro. Para ver los finales y subir a todos los personajes. Pero bueno, esa es otra cosa. Haz un mate. ¿O no? Los ratoneros estos gigantes. Ay, Dios. Tengo ataque en el aire también. No me acordaba. Y la tontería de cambiar de color. Es una tontería, pero mola. Macho, el juego este mola un montón. Ahora, si alguien tiene el juego a lo mejor y quiere unirse. Aunque por lo que están preguntando antes si tiene crossplay no tengo ni idea. A lo mejor se puede jugar en distintas consolas. Una cosa que se me ha ocurrido para el futuro. Lo digo ya, pero a lo mejor lo diré luego también. ¿Sabéis qué podría estar chulo? Porque al fin y al cabo yo, como todo lo que juego es en PC. Aunque tengáis un PC chustero, la gente, aunque habrá gente a lo mejor que lo ve desde el móvil no podría participar. Pero se me ha ocurrido que a lo mejor algún día había pensado hacer algún día de comunidad para poder jugar a juegos online o algo así con gente. Pero ¿sabéis que se me ha ocurrido que a lo mejor en lugar de hacer eso? Parsec, sabéis lo que es, ¿no? Es un programa en plan para poder jugar en remoto. Podría yo activar Parsec a lo mejor y enviar una invitación a través de Discord. Para juegos que tengan cooperativo local, los que aún quedan. A lo mejor se podría hacer cosas a través de Parsec. Obviamente habrá un poco de delay en el control para quien juegue en remoto. Pero podría ser alguna opción para emuladores, para juegos así de estos viejunos o cosas que tengan cooperativo local. Podría ser interesante y a lo mejor este podría ser un juego que fácilmente, como se puede jugar en cooperativo local, se podría... Y va bastante bien. También se pueden jugar a través de Steam algunos juegos, eso es cierto. Pero bueno, en el caso de que, mira, pues nadie más tiene juego este, no pasa nada. Con Parsec, como tiene cooperativo local, se podrían jugar varios a la vez. Vale, ¿qué prefiero? ¿Diez cosas raras que debería coleccionar? O... Mierda, nunca me acuerdo cuál eras tú. ¿Bebop o Rocksteady? Creo que eres Bebop, ¿verdad? Bebop. ¿Tendré que pelear contra él? Vale, esto cambia las cosas. Ahí dice las frases. ¡Oh, está chetísimo! Vale, es que he hecho el especial sin querer, le da el triángulo pensando que iba a hacer un ataque. Claro, especial. Solo puedo pegar así puños normales, que vale, que pega como un... Un mostro. Trenco, pero... Lo aprovecharé lo que dure esto. ¿Y esto se puede jugar a 6 también? Ah... Perdí a mi Bebop. O puede que Rocksteady 1 de 2, nunca me acuerdo. Tiene modificadores raros, se hacen cosas raras. ¡Oh, otra vez! No, ya te usaba, pero... Pero... Ah, pero... Esto también es bueno. Poderse convertir en jefes mola. ¿Y se pueden estar varios a la vez convertidos en jefes? Tío, el mundo del cómic este te mola un puñado. ¡Ah! Vale. La parte negra es un barranco. Y no sé si puedo saltar. Creo que no podía saltar mientras tenía el poder. El mejor momento para coger el poder. Fantástico. Ha salido todo. De verdad, a pedir de Milhouse. Ah, que el fuego se queda ahí. Estos enemigos son nuevos estos enemigos. No aparecen en la historia. Aquí me han metido gente nueva. No me lo puedo yo de creer. Han metido enemigos nuevos para el modo este. Por lo menos, oye, se lo han currado. No se puede decir que no. Uf, gracias coche. Pero tío, el fuego es un por saco. Qué mal gasto. El especial solo para uno. ¡Oye! Me acabo de acordar que puedo hacer la mofa. Que es tomar un té, obviamente. Porque cosas de samurái. Ah, antes hemos desaprovechado el poder. Quiero usar el poder. Y puedo recargar el especial. ¿Otra vez el barranco? ¡No! Venid a mí. Ah, encima con viento. Pero por lo menos vienen a mí. Esta vez ha sido mejor. Ah, 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 ah. Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Esto. Ah. No. Vaya. Da igual. Luego lo muestro. ¡Ay! Esto. ¡No! Dejarme. Estáis locos. Voy a morir. Por hacer el mongo. Quería cogerles y tirarles. Pero ¿sabes qué? Al barranco vais a ir igual. Usagi no puede hacer el ataque de caer en picao. Hace directamente combo así en el aire. No hace el ataque de tirarse así con las piernas por delante que hacen todos los personajes. Les han metido mecánicas nuevas seguramente a los dos nuevos. Sabes que los fragmentos estarían bien, pero convertirse me deja un fragmento en el suelo. Convertirse en el jefe es convertirse en el jefe. Deja de ponerme un agujero en el medio. Odio esto. Ataque no movilidad. Vale. Espérate un momento. Ataque cargado. Tiene un ataque distinto. Tenía que haberlo probado antes. Gracias, tíos del escudo, por tutorializarme ahora mismo. Las granadas. Sí, claro. Estoy haciendo los ataques de jefe. No sé de qué me sorprendo. Pero el caso es que esto es nuevo. ¿Cuesta? No me acuerdo cuánto cuesta el DLC. No voy a mentir. Lo compré cuando salió. Y no lo había probado todavía. Energía ilimitada es energía ilimitada. Pero esto es algo raro otra vez. Y me gustan las cosas raras. Me han destransformado mal rollo. Activa el modo radical hasta que te golpeen. El modo radical creo que es energía ilimitada. Oh, Dios. Sí que hay jefes en este modo. Ya me han golpeado, pero supongo que no cuenta mientras estoy transformado, ¿no? Jefe contra jefe. En un combate a muerte. Dios, estoy roto. Está Cheto Rocksteady. No sé si tiene que ver con el modo ese que he activado, pero... Vale, creo que es momento de curarse. Tío, nunca voy a coger las piezas esas. Pero es que tengo poca vida con Usagi. Pero muy poca vida. No puedo jugármela más. Y me pregunto si me desbloquean los poderes de nivel 3 o de nivel 2 y todo eso eventualmente. Porque luego los especiales podías mejorarlos. En la historia. Bombas para todos. Aprovechémonos. Tenía que haberlas hasta ahora. ¡No! ¡Oh, mi jefe, Cheto! ¡Ay, por cierto! Usagi. ¡Ah, este es todo ataque cargado! Que se me ha olvidado hacerlo antes. Oye, no toques. ¿Las gemas te las dan cuando cambias de zona? Pues eso es bueno. Mira, vamos a ver qué ocurre cuando conseguimos 50. Venga. A ver si cambiamos de universo. Cristal completado. Vale. Ya comprendo la mecánica. Gracias, juego. Dimensión Edo. Mira. Esto es la dimensión de Usagi seguro. Seguro. Así que jugamos en casa. Pero estos son dos jefes también, ¿no? Ah, pues nada. Ah, Metalhead. Pero Metalhead y Capitán Zorak. Pero esto no era un combate a dobles. Esto era un combate... Cada uno era su propio combate, ¿no? Anda, mira. Creo que los cristales que me han sobrado de la otra dimensión los he acumulado para esta dimensión. A lo mejor tienen menos vida los jefes porque si no esto es complicadísimo, ¿no? A lo mejor se pueden pegar entre ellos. Au. ¿Podéis pelearos entre vosotros? ¿Tú crees? Yo creo que no. Au. Vale. Voy a acostumbrarme a esquivar cuando vayan a atacar. Creo que es una cosa que no hago nunca. Aquí hay más gente que en la guerra. Necesito librarme de uno de ellos. Mierda, le estaba pegando al Masilla. Ni siquiera le estaba pegando al de verdad. Qué mal. Voy a palmar muy fuerte aquí. Creo que esto me va a superar. Quería ver la dimensión Edo, pero me parece que voy a ver poco de ella. Vale, espera. He dicho espera. ¿Por qué sigue? Está queriendo vengar a su jefe. No, me lo puedo creer. La tortuga me va a matar. O el genérico. Metal Head, espera un segundo. Uh, cristal. Vale, eso explota. Cuidado. Tengo bastante miedito. Estaba dándole a esquivar, pero seguía el combo. No. Qué putadilla. Estaba bien. ¿Los triceratodos eran originales de tortugas ninja? No, sí. Los triceratodos salían, creo que incluso en el del 87 ya salían, ¿no? Creo que salieron en algún... Sí, los triceratodos tuvieran que salir. Eh... ¿Y si le doy a unirme a una party? Anda, mira, sí que tiene crossplay. Poner cuenta de Epic, pero si no lo estoy jugando en Epic. Estoy jugando... Ah, para invitar a gente de Epic. Si estoy jugando en Steam. Eh... A lo mejor puedo crear una party, aunque sea loca... O sea... Eh... Con gente normalilla. Sin tener que meterme con gente al azar, ¿sabes? Pues si necesito como gente al azar, enseguida se... 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 El grupo, imagino que se llenará, ¿no? Y jugar a 6 es una... Es demasiado locura. A 4 yo creo que es mi límite. Eh... De supervivencia. Voy a crear una partida. Party app. Espérate. Crear partida. Si la creo privada... Aquí pone... El código de la partida. Pero... He creado una partida privada, se supone. O no le he dado. Creando partida. Ah, ahora. Perdón, vale. El código está ahí abajo. Uniros... Quien lo tenga. Porque así no tengo que poner a la gente manualmente. Mira, esto está bien. G-W-J-Y-X. Pero ya digo, esto a lo mejor en el futuro, juegos de este estilo. Incluso juegos de emulador. Imagínate un Bomberman o algo así. Se podrían hacer con Parsec a lo mejor. Y podría ser entretenido algún día. Ya lo intentaré a lo mejor cocinar un poco más a ver qué sale. Pero mirad a ver si os deja uniros. O tengo que darle yo algo más para crear la partida de verdad. ¿Solo es crossplay entre equipos y PC? ¿Este juego tiene para jugar en remoto? Pues seguramente. Pero, de nuevo, con Parsec necesitas Parsec. Jugar en remoto en Steam no sé si tengo que darle yo. Es que no he jugado nunca en remoto, a través de Steam. A través de Parsec sí. Pero a través de Steam no. Entonces no sé cómo va a través de Steam. No sé cómo tendría que hacerlo. Entonces el que se iba a unir en... Yo ya tengo Parsec. No, pero eso lo probamos otro día. Con un poco más de tiempo. A lo mejor tendríamos que organizarlo por el Discord. ¿En Playstation lo tenéis? ¿O en qué lo tenéis? Es la opción de Remote Play Together. ¿Y dónde está esa opción? Tengo que darle antes de entrar al juego o algo así. A ver, no me voy a poner a investigarlo ahora. Eso lo hacemos otro día. Sí, eso. Si no sabes qué, me voy a unir a la partida al azar y ya está. O voy a crear una partida pública para cuatro jugadores o algo así. Porque para seis me parece mucho. Y ya está. Otro día. Incluso a este mismo juego se puede volver a hacer. O a otro. En Amigos puedes invitar directamente ya. Pero no sé si estamos en Amigos la gente en Steam. Porque no me he puesto a agregar yo a gente en Steam normalmente. Si yo le doy a invitar aquí, ¿qué sale? Perdonad un momento. No, me sale una lista de amigos a los que podría invitar. Acabo de invitar a uno que no tenía que haber invitado. Da igual. Eso me pasa por tocarle. Da igual. Me voy a meter en una partida... Uniendo yo, creando la pública y que sea lo que Dios quiera. Creando partida pública, ala. AQ, FTL, si alguien lo tiene y se puede unir con lo del crossplay, pero no sé. Jugadores máximos. Anda, mira. Dos, cuatro, seis, cuatro. No, le he invitado a uno que creo que no tiene ni el juego. O sea, que le he invitado y no sé qué le llegará a través de Steam. Que no sé si estará ni conectado. Prueba a Kairi ahora. Perdón, Kairi, no. Kairi. Aunque nunca llegue a jugar con Casey Jones, pero bueno. A lo mejor no se une a alguien. A lo mejor no tenía que haber unido yo a una partida pública. Yo también, ¿sabes? Y ya ha pasado, pues a lo mejor un par de semanas desde que salió el DLC este. Tampoco estará a lo mejor tanta gente metida ahora. Es un juego que te pasas una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis. Pero vamos. A lo mejor ya ha pasado un tiempo. Dejarme a ver si me puedo unir a una. Y si no, pruebo a hacerme yo una con Kairi. Y ya está. Yo solo otra vez. A ver hasta dónde llego. Solamente te puedes unir a partidas con el código. ¿No hay buscador de partidas? ¿O no te podías unir a partidas públicas? Se tiene que poder unir a una partida pública, ¿cómo se hacía? Colección de cristales. Ah, mira, se coleccionan por personaje. Ah, puedes coger varios del mismo. ¡Ey! Creo que consigo nuevos colores. Cuando consigues ciertas combinaciones. Anda, qué cosas. Ah, no, mira. Desbloqueas cosas ahí también por jugar con los personajes. Vale. Las piedras te dan poderes entonces, creo. Yo creo que la otra vez me metí en una pública. Pero ¿cómo me metía yo en una pública? Ah, colega. Fuera de aquí. Creo que es fuera de aquí. ¿Cómo te unías a una partida pública? ¿Me he vuelto loco? A ver, si puedo crear una partida pública, ¿me podré unir a una partida pública, verdad? O a lo mejor es simplemente crear y unirse técnicamente es lo mismo. Te metes a un lobby y ya está. Nadie, uno es el líder pero se le asigna automáticamente o algo. Es que no entiendo cómo unirme. Voy a intentar ponerlo público otra vez. ¿Eso será lo mismo unirse que en buscar? Porque yo cuando jugué a la historia creo que creé una partida pública y se unió gente. Pero si te digo la verdad, no sé cómo se une uno a una partida en progreso sin código. Lo que dice... ¿Dónde lo dice? Ah, no, no, no. Vale, nada. Si no suene nadie... Eh... La... Juego una con Kairi y ya está. Toma, por... Caray. Por Dios. Pero qué raro. Yo juraría que tendría que haber algún buscador de partidas o algo así. No sé. Da igual. De nuevo... Ah, mira. Tengo un cristal con Usagi. Qué guay. Vale. Eh, no. ¿Ves? Sí que se une gente. Pues no entiendo, tío. Y de repente se desune la gente. ¿Sabes qué? A lo mejor me he cogido a Kairi y se querían coger a Kairi tos. Me da igual no jugar con Kairi. Cogérosla vosotros. ¿Deberías ir abajo a unirse dándole a LB? ¿Dónde? No veo ninguna opción. Lo único que tengo abajo es una opción de Bus... Kairi jugadores. Ah, Dios mío. Sale si no la creas. Vale. Muérete. Supervivencia 4. Sale antes de darle como ya le había dado al triángulo no había visto la otra opción. Pues estoy... No sé yo si a este tío me voy a poder unir. Está tardando demasiado y me parece sospechosa. Es que sale... No tienes conexión. Vale. Vale. Sí, sí. Este quiere usar a Kairi. Eh, no. Pero mira. Bloom no sé cuántos. Espérate. Aunque no sé si es el que me he intentado unir antes y me ha dado fallo. Estoy en Party Star. Voy a usar a Kairi si me dejan. Y no se rajan todos y... Ah, no. Yo me la quería coger. Baneado de por vida. Traje negro. Ah, tienen dos estrellas. Da igual. Que no se den cuenta. Que no tengo ninguna. O dos gemas. Cristales. Eh, mira. Creo que podría unirte... Puede unirse varia gente en local, yo creo, a una partida online. Porque me sale Dale a Star para unirte. Interesante. No sé de quién es la partida. Del Usagi. Ah, mira. Sí, míralo. Es Bloom 31 y Bloom 31 1. O sea, que ese tío está en local con otro. Puedes jugar en local y online a la vez. Eso mola. Nunca lo probé. Con tres personas ya vamos danzando, ¿sabes? Tampoco quiero perder muchísimo tiempo en esto. Aunque el modo está chulo. No sé lo lejos que llegaremos. Si tienen dos cristales, supongo que bastante. Pero de nuevo. Que alguien si lo sabe me lo confirme. Pero esto es extraño. Karai y Usagi no salieron en la versión del 87, ¿verdad? O sea, han tenido que hacerles diseños nuevos a posta, ¿no? Sí, lo malo de no crearla yo es que no sé cuándo van a querer empezar la partida, ¿sabes? O a lo mejor están esperando a un cuarto. Pero me parece que... ¿Le había dado ok o no le había dado ok? ¿Era culpa mía esto? No, ellos dos están ok. Pero creo que están esperando aún así. Ah, venga, un cuarto. Con cuatro ya vale, de sobra. Vamos, Dwarf. Elígete a alguien. Ese color no lo tengo, el color blanco. Quiero desbloquear colores. Porque todo el mundo tiene dos gemas y yo no tengo ninguna. Como los monos, porque es la primera vez que juego. Pero aún así, todo el mundo tiene dos, es curioso. Con cuatro ya vale, no quieras jugar a seis, no seas loco. Se ha ido. ¿Por qué? Me parece que voy a hacer una run yo solo más. Aunque molaría ver el multijugador. Lo siento mucho. Pero quiero jugar hoy. Mira ese. Aunque tiene a los dos personajes la partida está llena, pero está dos nada más. Otra vez Bloom. No. No hay nadie más. ¿En serio? Había otro tío y se ha rajado. Y creo que el Bloom se ha rajado también. Ahora no hay nadie. Mira. Como iba diciendo, sí, el juego tiene online. Pero hoy no es mi día. ¿Sabes qué? Pues ahora voy a ir en lila raro. Vamos. Ya está. Anda, mira. Empezamos en la dimensión, Edo. Pues mira, esa que nos quedamos por ver. Caray. Eh, mira. Esta sí que hace el salto normal. Ay, me acabo de acordar que correr y X era otro ataque. Es verdad. Pues a lo mejor eso hubiera sido útil. Vale. Ups. Nota mental. El ataque de saltar. Me parece que está cheto. Ay. A lo mejor no. ¿En serio? Me pega todo el puñetero mundo. Creo que lo voy a hacer bastante peor que con Usagi. Usagi a lo mejor tenía más rango. Cristales para terminar la zona más pronto o cosa rara. Cosa rara siempre. El samurai tiene tres raticas o cuatro. A lo mejor es una versión de... Eh, volvés a ser un vulnerable mientras te transporta... Mientras haces la coña, ¿qué? Creo que puedo spamear la mofa. O algo así. ¿Y desde cuándo Caray tiene poderes eléctricos? El especial parece que está cheto. Ay, Dios. Odio a estos tíos. ¿Ah? Vale, no. Espérate. Me teletransporta a hacer la mofa. Te odio. Te detesto. El tío ese de la electricidad es lo peor. Mira el esquive. El esquive mola. Uf. Dios, cómo estoy tan mal nada más empezar la partida. Por los tontos de la electricidad. Bueno, tienen furros aquí también. Yo también lo soy. Y... ¡Ah! Intento hacer ataques en el aire. No, no creo que tenga. Dios, no, you lose, Tyrell. Vale. Dame la vida porque la cagué muy fuerte al principio. Y así como si no hubiera pasado nada. Encaré en una nueva serie. Esa es hija biológica. De astilla. De splinter. Dime cuentas. Pero ¿y qué hace? La adopta a lo mejor el Shredder. Porque caray, tiene que ser como el... La hija adoptiva de Shredder. O la hija de Shredder. Algo. Siempre es como del bando de Shredder. Por lo menos. Yo qué sé. Ya... Cuando pasa mucho tiempo en las series estas y en cosas así. Los árboles genealógicos empiezan a convertirse en un círculo también. O sea que... Todo el mundo está relacionado con todo el mundo. No me gusta esto nada. Porque te puedes caer por el lado. Aunque bueno, patear a los enemigos está bien, pero... Como me impaciente. Que no sea la primera vez. La voy a super liar que te mueres. Ahora, las transformaciones están rotísimas. Al barranco. Dios, es que le podría pasar de dimensión prácticamente después de esta. Quiero ver más mundos turbios. Porque los mundos que hemos visto están chulos. Míralo. Tienen tres ratas. Pensaba que tenía cuatro. Digo, a lo mejor es una versión paralela. De splinter. O algo así. Pero en lugar de tortugas son ratas. Lo cual es más irónico perder la transformación. Au. Este ataque, yo creo que es de los más rotos. El ataque especial. 46, 47, 48. Qué demonios. Una partida más. Sí, al final los giros de aquí van todos quedan en familia. Pues en el mismo caso. ¡Ve! Mira cómo da vueltas. Aunque no tiene una mierda de rango. Pero uy. Ah. Me gasté. Que le den. Os vais muy lejos. Tengo cincuenta. No, tengo cuarenta y nueve. No me lo puedo creer. ¿Y qué es una zanahoria? No puedo evitarlo. Veo cosas raras y las quiero. Gana trece de vida al principio. Pero no va a haber más pizzas durante las seis siguientes rondas. Pero gano trece de vida al principio de cada ronda. Me parece bien. Me parece bien, salvo que hubiera un jefe. Teníamos que habernos ido de aquí a aquí. No nos quieren. Estos dos jefes, sin embargo, sí que salían a la vez. Así que este combate sí que lo vimos en la historia. Ah. He esquivado para luego volver a meter el ataque. Buen trabajo. Por lo menos se pueden pegar entre ellos. Lo cual me beneficia. Te aguento lo que se os menea. Mata al gatito. Ven aquí, lindo gatito. Ouch. Vale, podría haber sido peor. Dejarme irme a otra dimensión y da. Uh. Irme a otra dimensión o papar, papar. Llévame al circo. Todo queda en familia. Como siempre. Oye. Despedázame esta. Y te digo más. Le he dado el triángulo, pero no he hecho nada. ¿Ah? A lo mejor el triángulo es un buffo. O sea, el ataque especial es un buffo. O a lo mejor... Vale. El ataque cargado, no hacerlo. O a lo mejor es un contraataque. Es un contraataque. Mi ataque especial es un contraataque. Entendido. Y está poco roto, también. No he ganado ni una gema de estas en mil años. Voy a... Me voy a otra dimensión. Que os den. No me lo puedo creer. 69. Nice. Desafío incrementado. En el primera dimensión estoy yo muy bien, ¿no? Hace falta... Ah, otra vez. Tiene que haber más dimensiones, seguro. La del cómic mola, pero ya la hemos visto. ¿Pero la has visto con un delicioso despedazador? Como me gusta que no estéis en el mismo plano existencial que yo. Dirección incorrecta. A ver, genérico número 3. Estate quieto. Nota mental. Ah, no. A la pantalla. No puedo tirarles a la pantalla. Vale, pues nada. He perdido ahí dos toques de vida muy tontos. Voy a morir. Voy a morir otra vez. No puedo llegar a la segunda dimensión. La segunda dimensión me puede. Y todavía me quedan zanahorias. O sea que no me van a aparecer. Ah, papá, otra vez. Ah, todo queda en casa. Aunque energía ilimitada está muy sedo también. Esta vez no cagarla. Me he saltado la moto. Qué maldad. Oye, atropéllame. Que estaba haciendo el especial para que me atropelles. Con esto podemos... Oh. Mira que esquive. Uy. Nada. Poder limitado con shredder. La verdad es que me parece peor. Porque me tienen que pegar de todas maneras. En los cómics originales existía caray. Puede ser, pero de nuevo. No en la serie del 87 que yo creo que es donde se han basado para hacer estos diseños. De los cómics originales definitivamente no son estos diseños de los personajes. Vale. Todos nos cubrimos. No hacemos nada. Vale. El coche a lo mejor sí que hace. Porque nadie me pega cuando estoy haciendo la contra. No. La bomba. Gracias. Ahora no me importaría mucho que me salieran uno de 30. E irnos a otro sitio porque esto ya lo hemos visto, como ya digo. Dame más cristales. Ya tengo dos cristales. Ya soy importante como la gente importante. OVNICANAL. Uuuuh. Canal 6 en el futuro. Pero es un jefe. Y eso es malo. Pero soy yo también un jefe. Jefe contra jefe. Pero yo soy más jefe que tú. Las cosas como son. Si solamente hiciera bien el ataque de contraatacar. Te hubieras cagado. Auch. Espérate un momento. Que ahora me voy a cagar yo. No. 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 Eso es nuevo. No. Por lo menos sigo y voy a aprender a esquivar. No voy a aprender a esquivar suficiente. Qué lástima. Bueno, hemos llegado más que antes, aunque de potra. Y gracias a tener contactos de familia. Más vida. Y más ninja power. ¡Ey! Me han dado una paleta de color nueva. Eso es bueno. Visto queda. Solo que te quería mostrar eso. Y que está chulo. Y que a lo mejor decir que podríamos hacerlo en multijugador. En un futuro podría ser un juego candidato bastante bueno. Dejarme mirar el traje nuevo. Sí, es blanco y negro. Pero a otros personajes a lo mejor le queda bien. Pero para ti paces un mimo. Y entonces a lo mejor no queda tan bien. Pero vale. Gracias, caray. Así que no vamos a insultarla mucho. Porque si no va a llamar al padre y nos pega. Así que eso. Tortugas ninja han sacado un DLC. Que definitivamente cuesta esperar. Lo miro. Porque es que no me acuerdo cuánto cuesta de verdad. El DLC. Mira, salió el día 31 de agosto. 8 euros. Tiene dos personajes nuevos. Y un modo nuevo que mete... Está interesante. Lo que no sé es... Cuando juegas en multijugador. ¿Quién decide a qué universo vas a visitar? O sea, ¿quién decide qué portal coges? Y lo más importante. ¿Quién se lleva las ventajas? ¿Todo el mundo? ¿Todo el mundo se transforma en Shredder? Sería mucho, ¿no? Es que con 6 personas todo es mucho. Tantas cosas se lían. Pero bueno. 8 euros no me parece mal. Lo importante es Dotemu. A ver cuándo sacas el puñetero. Juego de... Metal Slug. De estrategia táctico. Por Dios. Que eso sí que lo estoy esperando. Pero bueno. Hasta otra. Nos vemos ahora después. Adiós. No. Sí. Gracias por ver el video.